Hola, soy Jesús Robledo y soy parte del equipo de IAPM. Hoy leeremos la Biblia sencilla, la primera carta de los Corintios en el capítulo 7. Paso ahora a los asuntos que me planteasteis por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales, pero en vista de tanta inmoralidad cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. Para entender mejor la carta del apóstol Pablo hay que saber algo y es que es un mínimo de la historia de los Corintios. Enfrente de la ciudad de los Corintios había un bosque sagrado, traenón, y entre algunos de los templos que había por allí estaba el dedicado a la diosa Afrodita. Su culto también se manifestaba en el ágora, en la ciudad, en la polis, donde había esculturas de la deidad y y bueno, junto con otras muchas deidades que había por allí. El culto de Afrodita culminaba en el acrocorinto y para ellos el sexo allí era una religión, o sea que la promiscuidad, la inmoralidad sexual para ellos incluso era no solo parte de la cultura sino un culto. Entonces, aunque algunos de los Corintios habían salido de ese culto, habían salido de esa religión y habían creído en el Señor, todavía había arraigados en ellos cierta cultura que de alguna manera no veían mal lo que estaban haciendo. Por eso el apóstol Pablo tiene que explicarles con detalle ciertas cuestiones acerca de la sexualidad, de las relaciones matrimoniales y de otros asuntos parecidos para que ellos entiendan y sepan comportarse con cierta moralidad. Y dice, pues parece que los Corintios le hicieron algunas preguntas a Pablo acerca de todo este tema, porque claro, ellos venían de una cultura, entienden de Pablo otra cosa y entonces quieren saber más y el apóstol Pablo pasa a responderles en este capítulo especialmente acerca de algunas de esas preguntas que le hicieron. ¿Cuáles eran las preguntas? No están escritas, no lo sabemos, no queda constancia, pero sí sabemos las respuestas de Pablo y vamos a vamos a leerlas. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposo, tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo sino la esposa. No os neguéis el uno al otro a no ser de común acuerdo y sólo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tardéis en volveros a unir nuevamente, de lo contrario podéis caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Recordemos que los Corintios era una congregación reciente, una congregación muy nueva. Eran creyentes que todavía no habían llegado a la madurez, con lo cual el dominio propio no era su mejor virtud. Tenían otras virtudes como los dones, la gracia de Dios, pero el dominio propio no. Entonces Pablo les da ciertas pautas para no caer en inmoralidad, no caer en pecado, especialmente en el tema de las relaciones matrimoniales. Ahora bien, esto lo digo como una concesión, no como una orden. En realidad preferiría que todos fuerais como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. Pablo marca la diferencia entre enseñanza espiritual, consejo propio de Pablo y orden de Dios. Él va delimitando y va diciendo, esto lo digo yo porque es mi consejo y en este caso él preferiría que fuesen como él. Luego veremos cómo estaba él. Pero cada uno tiene su propia habilidad, su propio don y cada uno tiene su propia forma de desarrollar su vida espiritual. Con lo cual, no todos somos iguales, no hay una norma estricta, una ley que indique qué hay que hacer y qué no hay que hacer en el tema de las relaciones. Especialmente si casarse o no casarse, si tener relaciones o no tenerlas. Por eso él dice, esto lo digo por concesión, por consejo propio. Y ahora empieza a decir, a los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Vamos, explicación necesita poca este texto. Siempre es más sencillo, menos complicado el estar soltero, estar viudo o viuda, que el volverse a casar. Siempre las relaciones complican un poco más el estilo de vida de cada persona. Con lo cual Pablo les aconseja de motu propio, de consejo propio de Pablo. No es una orden de Dios, no es un mandamiento de Dios, no es una enseñanza acerca de qué dice Dios acerca de esto. No. Es un consejo que les da y él dice, preferiría que os quedareis como yo, solo. A los casados les doy la siguiente orden. No yo, sino el Señor. Aquí cambia. Ahora ya no es un consejo de Pablo, sino es una orden de parte de Dios. Que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. Bien, recordemos que en la ley de Moisés había algunas excepciones a la hora de separarse. La mujer podía irse de su marido y el marido podía repudiar a esa mujer por algunas cuestiones. En este caso, él le dice que aconseje que no lo hagan. Porque no se van a poder volver a casar. Lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Puedes mantener distancia. Se han separado, bien. No lo están haciendo correctamente. Pero no deben de volverse a casar. Y dice el por qué también. Luego lo vamos a ir viendo tranquilamente. Vamos a seguir leyendo. A los demás, digo yo, no es mandamiento del Señor. Aquí vuelve a cambiar. Ya no es mandamiento del Señor. Ahora es Pablo el que está... La verdad es que parece un poco lío. Porque parece que está jugando al ping-pong. A veces habla de parte suya. Consejo suyo. A veces es orden de Dios. Pero bueno, leyéndolo con tranquilidad, creo que podemos entenderlo bien. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa. Y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que, de hecho, son santos. Ahora dice que esto no es un mandamiento, sino que es un consejo. Pero es un consejo muy sabio. Y, de hecho, ahora os contaré algún caso que he podido ver. He sido testigo de ello. Dice que si un no creyente, consciente en vivir juntos, sea hombre o sea mujer, con su pareja, consciente en vivir juntos, a pesar de que él no sea creyente, y eso va a ayudar. Siempre va a ayudar. Cuando estuve en Marruecos, conocí a un pastor y se casó con una mujer que no era creyente. En el mundo musulmán esto es muy normal. Es muy, muy, muy normal. Nuestra sociedad sería un poquito más complicada, la sociedad occidental, pero allí es muy normal. Tuve la oportunidad de hablar con él y tuve la oportunidad de hablar con ella. Le pedí a ella, primero le pedí permiso al marido, si ellos me pedían contar su historia, y ella me dijo que, por cultura, ella iba cumpliendo años y no habían encontrado marido para ella. Con lo cual, cuando este hombre, sabiendo que era cristiano, que no era musulmán, le pidió que se casase con él, ella dijo que sí, aunque ella era musulmana. No era practicante, pero de cultura sí. Y con el tiempo, viendo la vida de su marido, viendo la devoción de su marido hacia Dios, viendo la fe que éste mostraba, yo le pregunté a ella si ella era creyente. Y ella me dijo al principio no. Dice, pero he visto lo que Dios ha hecho a través de este hombre que ahora creo en Dios. Dice, y a nuestros hijos siempre les hemos enseñado que crean en Dios, a pesar de que yo al principio no era creyente. Con lo cual, este texto se resume muy bien en la vida de esta pareja. He conocido a otras parejas y les ha pasado lo mismo. Si tú te mantienes fiel, se puede dar en tu vida y en tu familia el texto que Pablo le dijo al carcelero en Filipos. Si creyeres, tú y tu casa seréis salvos. Así que, si tu pareja consiente, no te divorcias. Entonces, permanece ahí, permanece fiel. Fiel a Dios y fiel a tu pareja. Y Dios hará el resto. Ora cada día por esa persona, ora por tu familia, porque eso va a cambiar el ambiente y va a hacer que tu familia crean en Dios. De esa forma llegarán a ser santos también, como dice el texto. Sin embargo, el cónyuge no creyente decide separarse. No se lo impidáis. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿Cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Ahora, si el creyente se mantiene fiel, pero la otra persona que no es creyente dice, mira, yo no puedo convivir contigo, yo no quiero saber nada de ti ni de tu Dios, me quiero separar, me quiero ir. No le hagas la guerra. Dios nos ha llamado a ser hijos de paz. No le hagas la guerra. Si quiere marcharse, pues el propio apóstol Pablo aconseja que así lo hagamos, que dejemos marchar a esa persona. ¿Quién sabe si de esa manera llegará a conocer a Dios o no? Pero haciendo la guerra, ya te digo yo que no. Nunca, haciendo guerra, nunca se ha conseguido nada que tenga que ver con la paz. Y Dios es un Dios de paz. Así que, por duro que parezca, pero como dice el apóstol Pablo, no les impidáis que se vayan. Y quedas sin obligación. Es una de las pocas o la única circunstancia en la que se puede uno volver a casar. Según nos habla el apóstol Pablo. Verso 17. En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y en la cual Dios lo ha llamado. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. ¿Fue alguno llamado estando ya circuncidado? Que no disimule su condición. ¿Fue llamado alguno sin estar circuncidado? Que no se circuncide. Para nada cuenta estar o no estar circuncidado. Lo que importa es cumplir los mandatos de Dios. El apóstol Pablo, no Dios, había establecido y enseñado en todas las iglesias que era mejor quedarse como uno estaba antes de que conociese al Señor. Si uno estaba circuncidado porque era judío, pues que se quedase así. Si uno era incircunciso, pues que no se circuncidase porque de hecho no sirve para nada. Entonces, lo que está diciendo es que haya llegado como haya llegado a la presencia de Dios, haya llegado a ese encuentro con Dios como haya llegado, Dios te ha recibido así. No intentes cambiar tu situación para agradar a la sociedad. No intentes cambiar tu situación por ser igual que los demás porque cada uno tiene un llamado, un don y una forma de vida diferente. Dios te ha hecho único, así que permanece así, fiel a Dios, como Dios te ha llamado. Cada uno permanezca en la condición que estaba cuando Dios lo llamó. Eras esclavo cuando fuiste llamado, no te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovechala. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un liberto del Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. Vosotros fuisteis comprados por un precio. No os volváis esclavos de nadie. Hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Vuelve a reincidir el apóstol Pablo en lo que estaba diciendo anteriormente. No intentes cambiarlo. Cada uno permanezca en la condición en la que estaba cuando Dios lo llamó. En cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien, por la misericordia del Señor, es digno de confianza. Pienso que a causa de la crisis actual es bueno que cada persona se quede como está. ¿Estás casado? No te preocupes. No procures divorciarte. ¿Estás soltero? No busques esposa. Pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos y yo quisiera evitárselos. Es el consejo que él da. Siempre la vida en relación es más complicada que la vida en solitario. Pero aparte de eso, no hay nada ordenado por Dios, sino que es un consejo del apóstol Pablo. Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben de vivir como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que compran algo como si no lo poseyeran. Los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas. Porque este mundo, en su forma actual, está por desaparecer. lo que está diciendo el apóstol Pablo es que debemos de evitar más problemas de lo que ya tenemos. Que ya tenemos muchos. Y entonces, no procuremos buscarnos más. Las relaciones van a... Vas a tener tus problemas más los problemas de tu pareja. Y esos son el doble de problemas. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, no procures más y si hay dificultades y si hay que llorar, pues como si no llorases. Tira para adelante y fuera. Y si hay cualquier situación, da igual. Tú tira para adelante y no te pares. Que vivas, por eso está diciendo, no que vivas como si no tuvieses esposa, sino que no te pares, no te detengas, no te quedes esclavizado a los problemas, aunque sean el doble los que tenías antes. Sino sigue caminando y haz como si no los tuvieras. Aunque tendrás que resolverlos en algún momento, digo yo. Que no nos estemos que no nos estemos lamentando y llorando por ellos, que no nos detengamos, que no nos estemos entristeciendo diciendo, pero ¿qué he hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué he tomado esa decisión tan mala? ¿Por qué he hecho lo otro? ¿Por qué me he equivocado de pareja? Yo qué sé, cualquier tontería que nos pueda pasar por la cabeza. Sino adelante, no te detengas y sigue adelante. en tu vida espiritual. Yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero procura que las cosas preocupa, perdón, el soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor. se afana por consagrarse al Señor tanto en su cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Estas son las complicaciones de la relación y esto es lo que el apóstol Pablo quisiera evitar. Por eso él lo explica de esta manera que creo que no necesita ninguna explicación más del texto. Dice el apóstol Pablo Os digo esto por vuestro propio bien no para poneros restricciones sino para que viváis con decoro y plenamente dedicados al Señor. Estos no son mandamientos no son leyes a cumplir son consejos del apóstol Pablo. Él está diciendo te irá mejor si lo haces de esta manera pero de la otra manera también se puede vivir y no se peca como dijo al principio. Pero la responsabilidad de una familia conlleva dedicación conlleva tiempo y conlleva ciertas cosas que ciertos temas que van a delimitar o van a restringir un poco tu servicio a Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo quisiera evitar. Si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido y ella ha llegado a su madurez por lo cual él se siente obligado a casarse que lo haga. Con eso no peca. Que se casen. Pero el que se mantiene firme en su propósito y no está dominado por sus impulsos sino que domina su propia voluntad y ha resuelto no casarse con su prometida también hace bien. De modo que el que se casa con su prometida hace bien pero el que no se casa hace mejor. Los compromisos de aquella época eran establecidos y pasaban un tiempo de compromiso y entonces llegaba la fecha y se casaban. Hoy en día es algo parecido pero no es exactamente igual. Entonces era más un contrato entre familias y lo que está diciendo es eso si ha llegado esa fecha pero tú en ese tiempo decides servir a Dios y ves que eso va a ser un impedimento y eres capaz de dominar tus impulsos sexuales y no te vas a quemar como decía al principio pues entonces haces bien no te cases. Ahora si quieres casarte cásate y tampoco estás pecando. la mujer está ligada a su esposo mientras él vive pero si el esposo muere ella queda libre para casarse con quien quiera con tal de que sea en el Señor. En mi opinión ella será más feliz si no se casa y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. De hecho te voy a decir que yo pienso lo mismo. A veces el estar libre te va a evitar ciertos problemas. Ahora ¿se puede ser feliz casado? Muy feliz claro que sí. Bien todo este tema tiene que ver con el tema de las relaciones y especialmente con los corintios porque recordemos que yo vivía en una inmoralidad sexual. Si tienes alguna pregunta alguna cuestión alguna situación que te esté preocupando y que no sepas cómo resolverla por favor ponte en contacto con nosotros y trataremos de ayudarte lo mejor que podamos lo mejor que entendamos en la palabra de Dios. Háblanos de tus impresiones de qué estás entendiendo de si te está ayudando o no te está ayudando porque eso nos va a ayudar a nosotros a hacerlo cada día un poquito mejor y recordemos que estamos leyendo la Biblia sencilla. Adiós.